Me bastó una sonrisa Y esa hermosa mirada Era tan evidente Aunque disimularas Me gustaba observarte Cuando tú no mirabas Cómo poder explicarte Lo que me imaginaba Porque cuando me miras Mi corazón late fuerte Solo sé que no pienso Como quisiera besarte Si no pienso es que siento Que podría enamorarme Entregarme completo Yo voy a conquistarte Si tú quieres despacio Nada va a detenerme Si tú quieres te abrazo Mientras entro en tu mente Cuánto tiempo perdimos Quiero recuperarlo Quiero recuperarlo Si el amor nos derrite Nada va a separarnos Quiero llevarte muy lejos Hoy el tiempo es perfecto Hoy el tiempo es perfecto Si te atreves Si te atreves me atrevo Si tú saltas yo salto Tomaré una caricia Bajará por tu cuerpo Y si acaso te pierdes Y si acaso te pierdes Yo te encuentro de nuevo Porque cuando me miras Mi corazón late fuerte Solo sé que no pienso Como quisiera besarte Si no pienso es que siento Que podría enamorarme Entregarme completo Yo voy a conquistarte Si tú quieres despacio Nada va a detenerme Si tú quieres te abrazo Mientras entro en tu mente Cuánto tiempo perdimos Quiero recuperarlo Si el amor nos derrite Nada va a separarnos Quiero llevarnos muy lejos Quiero que estés a mi lado Quiero llevarte muy lejos Quiero que estés a mi lado Oh 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 Gracias por ver el video.